bueno mi gente aquí les estoy enseñando lo que es el kit de pescas aquí tenemos lo que es el nylon de 25 libras seco aquí tenemos hilo trenzado de 15 libras muy bueno ese hilo por cierto aquí tenemos lo que es un combo de de gancho trans 144 unidades aclés clara muy bueno de bronce aquí tenemos hilo trenzado también de 40 libras con esto puede agarrar un tiburón no le va a ser de 40 libras muy bueno también aquí tenemos ganchos 1.8 onzas para pescar si ustedes ven la forma que tiene ahí tiene como un ojito ya como ustedes le ponen al hombri parece un gusanito en verdad muy bueno y el colorcito llama mucho la atención al pesco eso tenemos dos cajitas la cajita trae 10 unidades son 20 ganchos por todo y aquí tenemos lo que es la boya la boya o sea la flota eso se lo ponemos para agarrar en sitio medio medio como le digo la palabra para agarrar en sitio que hay muchas ramas y muchas cosas en la profundidad es más o menos se engancha mucho uno lo pone a su boya y la pone a una profundidad más o menos de eso tenemos dos paquetitos también que son cebollas y aquí como podemos observar detrás de eso ahí ustedes ustedes como ustedes pueden poner el gancho y la boya o sea el nudo que le ponemos al gancho así que sin más lo dejo aquí con este pedacito de vídeo una cosita bien chula suscríbanse díganme ahí en la cajita de los comentarios qué tipo de nylon ustedes usan qué tipo de gancho y así estaremos compartiendo y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo